Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de algo que está por ocurrir en el mundo. Es algo importante, trascendental, que va a afectar nuestras vidas. Y debemos estar preparados y también hacer algo para tratar de estar a resguardo de esto que está por ocurrir. Y es algo que tenemos que tomar conciencia, porque no nos podemos dejar estar. Observad todo esto que estamos viendo ahora, todo este paisaje. Si me corro un poco podrás ver más árboles. Un colorido impresionante hay aquí. Observad qué es esto. Es algo maravilloso. Y estoy en una zona que está en declive. Tenemos la presencia del viento, las aves, los pájaros que cantan, los diferentes sonidos. Es algo que nos llena de alegría, nos da entusiasmo, nos da incentivo para emprender. ¿Por qué? Porque nos recargamos de energía en lugares así. Percibir la naturaleza. Eso se está a punto de perder. Tal como se perdió el sabor. ¿Recordáis qué ocurrió hace unos años con una enfermedad que vino y las personas que la padecían, muchas de ellas, de esas personas, perdían la capacidad del sabor, de percibir el sabor de las comidas? Y comían, y todo lo que comían tenía un sabor que era insoportable prácticamente. Y también la capacidad del olfato y muchas otras cosas que se fueron perdiendo. En algunos casos después se recuperó, en otros casos no. Lo que está por suceder ahora va a afectar al cerebro. Y nos va a permitir percibir todo esto que os he mostrado. Tampoco entender al prójimo. Se va a perder la capacidad de la empatía, que es ponerse en el lugar del prójimo, entender al prójimo. Se va a poder captar solamente los deseos que uno tiene. Uno tiene necesidad de algo, deseo de algo, eso sí va a poder captar. Es decir, va a estar activa la sensibilidad emocional. La sensibilidad sensorial en muchos casos va a perderse. Y eso es algo que debe preocupar, porque las personas van a perder el sentido asociativo del cerebro en gran escala. La capacidad de poder imaginar, eso se va a perder. Todo lo que está vinculado con lo metafórico, imaginar que es trasladarse en cosas que uno ve, pensar, elaborar ideas, va a ser todo intelectual. Y se va a perder toda la imaginación, toda la capacidad de poder expresar nuestros deseos, nuestros sueños. Todo eso se va a ir perdiendo. En pocas palabras, se va a atrofiar una parte del cerebro, una capacidad del cerebro. Y eso es algo que debe preocupar. Y más aún sabiendo que en cada casa esto va a estar presente. Son pocas las personas que se van a poder salvar de esto. Va a ser un flagelo. Nosotros podemos hacer algo. Después voy a hablar de esto, pero tengo que dar un cuadro básico para que podáis entender de qué se trata y de que no son simples suposiciones, que hay pruebas contundentes y ya esto está certificado. Hay documentos oficiales de que esto está por ocurrir y no hay manera de detenerlo, a menos que tomemos conciencia y hagamos algo. Algo está en nuestras manos hacer. Los estudios científicos indican que ahora, en la actualidad, hay una de cada 44 personas con algún tipo de afección de los grados de autismo. Es decir, una de cada 44 personas, se hizo en Estados Unidos este estudio, tiene autismo. Y hay un estudio que se hizo que se eleva aún más, una de cada 36 personas. Y esto es algo que sorprende, porque hace unos años, muy pocos años, estamos hablando de algunas décadas nada más, uno de cada 1.500 era afectado por autismo. Ahora uno de cada 44, o según otros estudios, uno de cada 36. Y estamos hablando de instituciones muy importantes a nivel mundial que han realizado estos estudios. Podéis buscarlo en internet. Yo aquí tengo un informe preparado, lo he impreso, pero no lo quiero leer ahora, porque ahora quiero dar la información. Puede ser que más adelante lea todo el informe, os diga, pero también lo podéis buscar vosotros. No me necesitas a mí para buscar el informe. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el grado de autismo en el mundo? ¿Cuántas personas están afectadas por ese síndrome? Y eso es algo que debe preocupar, porque si bien en el autismo hay un don, hay muchas habilidades que tienen. Pueden percibir sonidos mucho antes que otras personas lo hagan. Hay cosas que así se perciben, que son talentos que tienen, pero a nivel intelectual. Por eso, muchas personas que tienen autismo necesitan para comunicarse las redes sociales o medios tecnológicos. Después voy a seguir hablando de este tema, acerca de estos rasgos, pero antes quiero avisar, comunicar esto. Y es si uno de cada 44 ahora, de los que nacen, de los niños, está siendo afectado por este problema, ¿qué se estima para el futuro, para seis años más? Casi la mitad de la población y unos años más, ¿cuántos se van a salvar? O sea, ¿qué estamos hablando aquí? De la pérdida de una de las capacidades del cerebro. No hablemos de la parte buena, de los dones que tiene, sí que sí los hay, por supuesto. Hay personas que tienen autismo a nivel básico, que se llama asperger, y eso permite a la persona elevarse a planos intelectuales muy importantes, a tal punto que hay personas que han logrado puestos relevantes dentro de empresas, ser grandes directores, grandes empresarios, personas que han diseñado tecnología y muchas cosas. ¿Por qué? Por su capacidad es inmensa. Hay personas que están en medicina, que tienen autismo, o sea, nivel 1, grado 1, que se denomina asperger. Ahora hay muchas personas que quieren cambiar el nombre, pero es el nivel 1, el grado básico de autismo. Esas personas que tienen tanto talento, tanta capacidad, por el otro lado tienen problemas con la comunicación con las demás personas, con la actividad social. En muchos casos, hay excepciones, por supuesto, pero en muchísimos casos tienen que descargar energía. Por eso los veis muchas veces a las personas que tienen autismo con un hexágono que le estoy girando con sus manos para descargar energía y poder comunicarse. Les molestan muchos ruidos que otra persona no percibe, por ejemplo, el ruido de las luces. ¿Quién puede percibir el ruido de las luces? Hay personas que sí, hay personas que no. Una persona que tiene autismo, en muchos casos, puede percibir el ruido de las luces, el ruido del refrigerador, el ruido de muchas cosas que son a veces impersentibles para otra persona. Lo pueden percibir y está dentro de su cabeza, parece una orquesta. Y si tienen que comunicarse con otra persona, están escuchando todo a la vez. Imaginaos qué es eso. Eso ocurre en muchos casos, no generalizo. También hay afecciones de otro tipo, le molestan las luces intensas, no la puede soportar. También el dolor. Y observad, ¿qué es esto? Hay personas que tienen autismo y si uno los toca, sienten dolor. ¿Qué es sensibilidad extrema? No es sensibilidad sensorial, sensibilidad emocional. Si los tocan, sienten dolor. No en todos los casos, hay muchos casos que es así. Y esto ya es público, no hace falta que sea una suposición. Esto es algo que se sabe, que la medicina es algo sabido, la medicina del área mental. Personas que tienen autismo y cuando tienen que ser tratados, tocados, ¿por qué? Porque le tienen que hacer algún tratamiento o algo, es muy difícil. Sienten dolor. Muchos lo han expresado a eso, que tienen autismo. Sin embargo, hay muchos casos también, que esto es increíble, que son hiposensibles en ciertas cosas. Y no sienten dolor, por ejemplo, de algo que sí duele, a otra persona le duele. Pero a ellos no le duele, no lo sienten siquiera. ¿Y cómo es eso? Por un lado son demasiado sensibles al dolor, por otro lado no sienten el dolor. ¿Cómo? Me parece una contradicción, algo contradictorio. No es así. Porque eso es lo que ocurre con la afección de este flanco del cerebro, que está vinculado con la parte asociativa, con la parte de la imaginación, y queda libre la parte intelectual, que muchas veces está súper desarrollada en una persona de estas características. Pero es grato vivir así. A una persona que tiene autismo no se le puede dar la mano, porque no lo soportan. En muchos casos, hay casos que sí, que ya se han habituado, que no les molesta, pero hay casos en que no, muchos casos. No pueden dar la mano siquiera. No lo soportan. O en casos les duele. Y si es un dolor verdadero que a otra persona le afecta, a ellos no les duele. En ciertos casos, hay otros casos que sí. Y bueno, todo eso es el autismo. ¿Qué es algo? Es grato. Son personas que tienen diferentes capacidades, pero un flanco del cerebro no está activo, como en las demás personas. O sea que si el ser humano fue creado con ambos flancos del cerebro, la parte sensorial, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte asociativa, hay que utilizarlo todo, porque si no se genera un desequilibrio. Y eso no es bueno. No le permite vivir en plenitud a la persona. O sea que no es algo totalmente bueno. Lo bueno que tiene, como dije, son ciertas cosas, ciertos dones, prelimitaciones. Se encontró una solución. Porque antes toda persona que estaba dentro del espectro autista, no se podía comunicar. Hasta que aproximadamente el año 1970, yo tengo un libro que compré hace como unos 30 años, un poco menos de 30 años, 27 años. Un libro que habla de todas estas cosas, el autismo, se llama Nefe Ciudad Miod. No sé si existe en el mercado ahora ese libro. Yo lo compré hace muchísimos años. Y se hablaba de una terapia que se estaba realizando para comunicarse con personas que tienen autismo, con unas computadoras precarias que había en esa época. Lo que había, no era lo que hay en la actualidad. Y a través de los teclados de la computadora, lograron comunicarse, hacerle preguntas. Las personas que tenían autismo respondían. O sea que vieron que ahí había una posibilidad de comunicación. Después esto fue avanzando. A tal punto que ahora, en la era digital, en ciertos casos, las personas que tienen autismo se comunican a través de las redes sociales y no se comunican personalmente. No contactan con la otra persona de forma personal. Y la persona fue creada con esa capacidad. Porque si veis los estudios de la Torah oral que explican a los versículos, cuando Dios creó al hombre, lo creó hombre y mujer, pero estaban unidos. Después Dios los separó. Como dice que Dios hizo de la costilla, de un costado del hombre a la mujer y todo eso. Estaban unidos. Después los separó. ¿Para qué los separó? Según explicaron sabios como Najmanides, para que estén frente a frente y puedan dialogar, comunicarse. La esencia del hombre. Onkelus, quien tradujo al Arameo, la Torah, una explicación sensacional, una traducción magnífica. Él dijo, ¿Qué es hombre? Hombre de verdad, persona, ser humano. Hombre, ¿qué es? Ruaz Mimalela, espíritu parlante, capacidad de comunicarse. O sea, estar frente a frente y hablar, dialogar entre ellos. Y es una persona que está dentro del espectro autista, no lo puede hacer en muchos casos. Porque no pueden contactar visualmente con las otras personas. Desvían la vista. No pueden. Observad qué es eso. Hay informes médicos en el área de la salud mental que ya está eso registrado, de que no pueden contactar visualmente y no miran al rostro de la otra persona, a los ojos. Todo eso, ¿qué es bueno? Por un lado, dijimos, hay dones, sí. Pero por el otro lado, la vida social se ve muy limitada. Y eso de que se encontró una solución en comunicarse a través de la tecnología, de las redes sociales y todo, es como un remedio para calmar el dolor, pero no cura nada. O sea que aquí estamos en un problema. ¿Qué va a ocurrir dentro de unos años? Muy pocos años. Se prevé para el 2030, que va a haber muchísimos casos de autismo. Si ahora hay uno de cada 44, o según otros estudios, uno de cada 36, dentro de seis años va a ser mucho más. Esto fue progresando en forma paralela con el avance de la tecnología en el área de la comunicación. Cuando fue avanzando, cada vez que avanza más la comunicación con la tecnología, avanza más el autismo. Eso es algo que lo podéis comprobar, porque va creciendo, ambos van creciendo, a niveles muy altos. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que tienen autismo tienen una media hora de comunicarse, pero no frente a frente, no pueden dialogar con las otras personas y tienen limitaciones. Y uno espera que todas las personas, dentro de lo posible, hay personas que no, que tienen que padecer cosas, porque así viene de los cielos, así es. No hablo de esas cosas. Hay personas que nacen con otro tipo de problemas o defectos, o le faltan miembros en el cuerpo, le faltan capacidades. Ocurre. Tiene que ocurrir. Y esto ya estaba pronosticado que sería así. Muchas veces os he hablado de la época de los talones, la era de los talones. ¿Qué es esta era? Los sabios han dado fechas, han dado señales, todo es esta era. Lo que está ocurriendo, que se pierde la sensibilidad, la sensibilidad sensorial, como el talón, que pisa y tiene poca sensibilidad con respecto a los otros miembros del cuerpo, a las otras partes del cuerpo. La mano siente más, el talón siente menos. Bueno, todo eso es así con respecto a la persona y nosotros debemos ser conscientes, por eso los sabios dijeron que hay que estar atentos y hay que trabajar en ese punto que es básicamente la empatía, porque trabajando en la empatía mejora todo, pero tenemos que saber también liberarnos de ahora demasiados calmantes, que son para el dolor, que es eso, la tecnología, para comunicarse siempre a la tecnología. Hay que saber ponerle límites a eso y trabajar la empatía. Pero hay otra cosa que quiero compartir con vosotros y aquí pido a toda persona que tiene capacidad que colabore en este tema, porque yo estoy investigando y va a sumar. Hay muchas personas que entran a ver los vídeos que me han escrito, que tienen doctorados, son médicos, médicos clínicos, médicos especialistas, médicos en el área mental, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay todo tipo de personas que tienen capacidad, que han estudiado, se han preparado y pueden ayudar en esto, porque hay algo que yo quiero encontrar para poder detener esto. No puede ser que avance a tal punto esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos autistas dentro de unos años? No es la intención del plan divino esa, porque está escrito ama al eterno tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que hay empatía, tenemos que desarrollar la empatía, y muchas personas que están afectadas por estos flagelos que dije, expresan que no pueden empatizar, que no pueden ponerse en el lugar, ¿por qué? Por el aspecto asociativo que dije, no es algo que estoy ahora suponiendo en este momento. Hay informes que personas lo expresan y hay muchísimas notas en internet que personas que tienen autismo lo expresan, lo manifiestan y cuáles son sus problemas, muchos de ellos tienen esto. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Hay estudios de la empatía, que eso conviene, que toda persona lo haga. El estudio de la consideración, lo que yo llamo consideración, los sabios dijeron en el tratado de Sanedrín, Gemilut Hasadim, que se trata de hacer obras de bien y ponerse en el lugar del prójimo, lo ha explicado en otros vídeos en forma extensa, no lo voy a hacer ahora en forma amplia, para focalizarme en este tema que es buscar una solución para esto, que no avance tanto esto del autismo y otras cosas que están afectando al cerebro de la manera que dije. Eso es uno de los ejemplos que puse. Es un ejemplo evidente. Algo que está ocurriendo, algo que lo vemos, algo que están los informes científicos, que están en internet, en lugares muy conocidos, muy famosos. O sea que tenemos todo aquí al alcance de la mano para decir, estamos padeciendo de algo y lo que va a ocurrir es mucho más, porque si se sigue desarrollando esto, pero podemos hacer algo y es investigar una solución. No quiero que sea solamente el calmante de darle las redes sociales, la tecnología para que se puedan comunicar, que puedan comunicarse frente a frente. Así fue creado el hombre, con esa finalidad, la persona. Y si el creador creó así, no es la finalidad que seamos todos autistas. O sea, tenemos que salir de eso y recuperar nuestra facultad asociativa que ya estamos hablando de esto. Ahora no sabemos quién de nosotros tiene autismo o no. Hay que hacer los exámenes, los estudios, si quieren, y ver. Porque es algo que se está expandiendo mucho. Según los informes, por ejemplo, de la CDC, es una institución muy importante en Estados Unidos. Y bueno, hay, como dije, podéis buscar. En internet está esto escrito en muchísimos lugares, lo podéis ver. Pero, ¿qué hacer? Como dije, hay muchas personas que son profesionales en el área de la salud, mental, también científicos, que entran. He recibido cartas de científicos que me han escrito teorías para que le ayude a entender ciertas cosas de acuerdo a la interpretación de la Torah, que saben que yo estudio la Torah, las escrituras, y hablo de temas científicos también, porque investigo cosas así que están en la Torah. Y me preguntaron, y bueno, intercambié cartas con ellos. Pido a todos esto para poder encontrar una solución para que el área asociativa del cerebro se recupere. Y aquí hay dos cosas que yo estuve investigando y creo que están conectadas e invito a cada uno que tiene la capacidad que trabaje en esto para hacer investigaciones y ver cómo se puede solucionar. Por supuesto, el área de la salud mental. Quien es psicólogo, psiquiatra, o cualquiera de estas áreas va a poder investigar porque es algo que le concierne con su profesión. Pero también es algo importante saber acerca de la física cuántica. Que esto es otra área completamente diferente, pero no tanto. ¿Qué es la física cuántica? Es la ciencia que estudia el comportamiento de las partículas más pequeñas que el átomo. Y se han hecho experimentos. Uno de esos experimentos es arrojar electrones a través de unos orificios. Cuando arrojaron los electrones del otro lado ¿qué aparecía? El impacto de un electrón. Como si fuera una pelota de tenis que impacta del otro lado. Cuando arrojaron agua varios impactos. Bueno, eso así. Así era. Así salió el experimento. Pero, ¿qué hicieron? Quisieron observar, porque hicieron varios experimentos, quisieron observar cuando el electrón pasaba por el orificio y le pusieron ahí un lente óptico, un visor, algo que captaba, un ojo óptico que captaba cuando el electrón pasa por la ventana, por el orificio. Y una vez que pusieron ese ojo óptico, cuando el electrón pasó, no impactó como una pelota de tenis, como un elemento sólido, sino que dejó las marcas como si fuera una onda de agua que se divide. ¿Y cómo es eso? Cuando es observado, se comporta diferente, pasa como ondas de agua, y cuando no es observado, se comporta diferente, pasa como un objeto sólido, como una pelota de tenis. ¿Cómo es eso? Y bueno, eso fue lo que se vio. Cuando el electrón es observado, se comporta diferente a cuando no es observado. Y eso dedujeron, a través de la física cuántica, los científicos. Ahora bien, lo trasladamos al área de la psicología, al área de la salud mental. Una persona, vamos a suponer el caso del autismo, que estuve hablando, es un ejemplo de lo que está ocurriendo, de la pérdida de una de las facultades del cerebro, o el funcionamiento correcto, mejor dicho, o lo que se considera típico. Vamos a ver, cuando la persona que tiene autismo es observada, se comporta diferente, porque no puede mirar a los ojos. Cuando contacta visualmente, tiene que desviar los ojos, no soporta eso. Entonces, según esto que se vio de la física cuántica, hay una relación. Eso está indicado en el Génesis. Lo explicó el Rabino Bejaye, está explicado en el Génesis, en el segundo versículo del texto bíblico, que dice, y la tierra estaba desierta y vacía. Desierta es tou, vacía es bow. Esas dos palabras indican todo lo que es la física cuántica. Lo expliqué en otro vídeo. O sea, que es una de las bases de la creación del mundo. Y aquí tenemos algo para entender, algo que tiene conexión, pero esto tenemos que ver cómo tiene conexión, con una persona que no puede conectar directamente en forma visual con otra, por ejemplo, una persona que tiene autismo o cosas así, en muchos casos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no puede conectar visualmente? ¿Cuál es la energía que le molesta? ¿Qué es lo que le duele de la mirada de la otra persona? ¿Qué ocurre aquí? Nosotros sabemos en el libro de Éxodo que hay algo que ocurrió cuando Dios entregó las tablas de la ley que se podía ver lo audible. Lo que era audible se podía ver, se podía percibir. O sea, que es algo importante. Nosotros tenemos pautas para saber que hay energías que se transmiten. ¿Cuál es la energía visual, el contacto visual que le impide a una persona con autismo poder contactar visualmente con otra persona? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le molesta? Hay energías que esas energías tal vez se pueden medir. Si está escrito en la física cuántica indicado en la Torah, en el Génesis, explicado por el Rabino Bejaye que vivió hace cientos de años, puede ser que podamos medir qué es eso, la energía que impide a una persona que tiene autismo contactar con la otra persona visualmente. Y ahí estaremos resolviendo ya uno de los eslabones más importantes de este enigma para poder dar solución. Que no sigan avanzando estos casos de autismo. Uno es la limitación de la tecnología, por supuesto, pero eso es solamente un sedante. O sea, ¿qué ganaríamos? Que no tengan más el sedante. Pero tenemos que ver cómo hacer que recuperen esas facultades. Cuando se trata de un autismo que viene por medios virtuales, hay estudios que se realizaron que dicen que cuando se deja de consumir tanto esos elementos, vuelve la capacidad a la persona común, vuelve a su estado anterior. Pero eso es algo que ocurre si no se utiliza en demasía, si se utiliza en muchos años, ¿qué sucedería? Puede ser que se vuelve crónico el autismo. Hay que ver. Vemos la realidad, cuál es la realidad actual. Muchísimos casos que se prevé para dentro de muy pocos años que va a ser inmensa la cantidad de casos que va a haber de autismo. Y nosotros tenemos herramientas. Primero investigar cuál es la causa, qué le impide contactar visualmente a una persona con autismo con otra persona. Mirar a los ojos. ¿Qué energía es la que no soporta? ¿Qué ocurre ahí? Y bueno, aquí hay que utilizar todas las herramientas que tenemos en todas las áreas, en la realidad de psicología, en la vida de psiquiatría, en utilizar la física cuántica, también son conocimientos muy importantes que se están estudiando ahora. Todo, unir cabos y tratar de pensar qué puede estar ocurriendo para darle solución a esto. Esto es para encontrar una solución. Pero, además, nosotros tenemos lo que fue enseñado por los sabios, que esto sí es una solución que la persona, incluso con la pérdida de ciertas facultades, lo va a poder entender de que tiene que comportarse con su capacidad asociativa también y si eso está indicado quiere decir que la persona puede. Por eso hay que estudiar la consideración, las leyes de la consideración. Hay libros de la consideración que están diseminadas esas leyes por todo el código legal, por diferentes libros, pero hay libros ahora que están compiladas, las leyes, para que se puedan estudiar y la vida de uno cambia. No hay posibilidad de que la vida de uno no cambie. Incluso que la persona tiene algún problema con su capacidad asociativa, con eso cambia, con el estudio de esas leyes y su puesta en práctica. Porque va a aprender cosas que son increíbles, que la persona se habitúa a comportarse diferente, incluso a sentir diferente. vuelve la capacidad sensorial en el grado que él lo pueda desarrollar. Pero además de esto que esto obviamente nos cambia la vida a estudiar la consideración, quiero también que quien pueda avanzar en el campo científico, porque eso es algo que también hay que tratarlo de alguna manera, encontrar la solución. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué una persona cuando contacta con otra, si es autista, le cuesta? No puede dirigir su mirada a otra mirada, a tal punto que no puede hablar con las personas directamente por esa causa, en muchos casos. Y eso nos va a abrir puertas para entender ante qué fenómeno estamos y cuál puede ser la solución, porque quizá encontramos una solución, quizá hay cierto tipo de gafas que van a impedir percibir esas energías, hay que ver qué se puede hacer o otro tipo de soluciones. Pero si no sabemos de qué se trata, cómo podemos buscar una solución, tenemos que saber ante qué. Eso lo dijeron los sabios hace 1800 años, lo vi, increíble, el sabio Ravijón Bariojai lo dejó escrito, que así hay que buscar el origen del padecimiento y así se va a llegar a proteger a la persona desde todos los flancos para que esté resguardada su salud, además de curarlo. Si es que hay medicación para curar, se recomienda a los médicos, ahí es increíble todo lo que está escrito ahí. Pero esto es algo que aún no he encontrado cuál es la solución, puede ser que los libros lo encuentren más adelante, por ahora no lo he encontrado, cuál es la causa por la cual le molesta a una persona con autismo contactar visualmente con otra persona, cuál es esa energía, qué, qué es lo que molesta. Eso es nuestro trabajo, quien tenga posibilidad de acceder a alguna teoría, algo, lo puede compartir y lo vamos analizando, o personas que están en un campo alto de la medicina, de la ciencia, eso obviamente van a poder hacer mucho, pero hay que encontrar cuál es el problema para buscar la solución y la solución que dijeron los sabios que eso obviamente sirve, que es estudiar la consideración, eso no hay que olvidárselo, porque eso cambia la vida de la persona. Pero también tenemos que hacer algo para tratar de encontrar la causa, para tratar de corregirlo en el área de la ciencia, de la medicina, para, puede ser algo simple, que haciendo esto, por ejemplo, gafas o se me ocurrió a mí, o puede ser cualquier otra cosa, también lo solucionemos. Y que la consideración sirva para superarse, no para sanarse de algo que se puede hacer de un modo mucho más simple, porque requiere esfuerzo, estudiarse la consideración, hay que estudiar, 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 y es bueno hacerlo para superarse. Todo lo vamos haciendo, lo que estamos estudiando de la consideración, nos ha cambiado la vida, a mí me ha cambiado la vida, y a muchas otras personas que me lo comentan. Pero para salir de eso, a una persona que está con todo ese problema, bueno, es mejor que estudie para superarse y no para salir de ese problema, mucho más fácil. Y si tenemos una solución también médica, eso va a ayudar a que la persona pueda estudiar la consideración para superarse, y no para tener que arrancar de mucho más abajo, que eso es más difícil que se puede hacer. Obviamente, a uno le cambia la vida igualmente, pero para que sea más fácil es si encontramos una solución también en ese aspecto. Esto es lo que os quería comentaros de su magnífico día, y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. con una nueva transmisión. Gracias.